Bueno, Patrick, vamos a avanzar porque es la noche a previa. Liliana Leiva, ex-directora de la Escuela de Estética de Arte número 1, Lucina Álvarez de Barros, y la escritora docente de Tenida Desaparecida. Liliana Leiva es docente del área de la lengua y la literatura en secundaria, superior y universitaria. Ex-docente y directora en la Escuela de Educación Estética número 1, Lucina Álvarez de La Matanza. Especialista en literatura infantil y juvenil, y en literatura latinoamericana contemporánea. Escritora de textos ficcionales y de estudio, investigadora, capacitadora, compiladora, coordinadora de talleres de lectura y escritura para niños, adolescentes, y actual coordinadora de talleres de lectura y escritura para adultos en la CTA Arte de La Matanza. Talleres que funcionan en la Escuela de Estética durante 25 años y que fueron cerrados por el Macrismo en el 2018. Coordinadora de diversos encuentros artísticos en diferentes ámbitos culturales, nacionales e internacionales. Es correctora y presentadora de varias antologías y obras literarias en varios ámbitos del arte y la cultura. Nació en Mataderos, pero vivió 9 años, vivió desde los 9 años de edad en La Matanza hasta el día de hoy. Se inició como docente en el año 1983 en la Ex Escuela Nacional de Comercio y Bachillerato, anexo número 1. Bueno, empezó a los 21 años como preceptora y luego... Haciendo suplencias... Claro. ¿Dónde estoy? Acá. Y luego fue haciendo suplencias hasta que pudo dedicarse completamente al área. Comenzó a escribir de muy niña. Su madre, música y bordadora, su padre actor. Hicieron de una enamorada del arte a Liliana Leiva y ferviente defensora de la cultura y del arte en todas sus dimensiones. Hoy en día, además de sus actividades docentes, hace teatro e incursiona en la danza y el canto. Tenemos que decir que estuvimos en un taller literario que brindó la escritora y docente Liliana Leiva. Muy bien. Así que estuvo muy lindo ese día. Sí, la verdad que sí. Bueno. ¿La va a llamar? La voy a llamar, sí señor. Está una cosa de loco, la verdad es lo suyo. Bueno, realmente coincido, tenemos que hacer memoria todos los días, dice Vicky Paganini. Omar Álvarez nos agradece. Y bueno, Luz Elena Sepúlveda está atenta a lo que pasa acá en 30.000 veces literatura. Bueno, los número uno, ¿no? Los número uno, modestamente. ¿Usted dice? Sí, sí, dicho con humildad, sí. Un poco atenta. Embajadores de nosotros mismos. Y sí, por ahora sí. Hola, ¿qué tal Liliana? ¿Cómo te va? Hola, Patricio. Bienvenida. Bienvenida a 30.000 veces literatura. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Bien, acá esperando escucharte también. Recién hemos escuchado muy atentamente a Omar Álvarez. La verdad que es un placer, un placer escucharlo y más explicando un poco, obvio que si uno tiene que estar con Omar Álvarez tiene que estar mucho tiempo, pero no podemos porque si no estaríamos hasta la madrugada. Claro, claro, aparte, bueno, cuando uno escribe una novela siempre hay más fragmentos para escuchar, pero bueno, estuvo muy... Igual ahora estamos con Liliana Leiva. Vamos a hablar cómodamente, Patrick, que no nos apremie el reloj, la tiranía del reloj. No, Liliana Leiva es una gama de... un abanico de... Sí, de posibilidades y virtudes artísticas. Y aparte, una vida dedicada a los jóvenes, a los niños, a la comunidad matancera, toda una vida, desde joven, bueno, como docente, ¿no? Y como directora también, como directiva, bueno. Y bueno, así que bueno, agradecerte en principio ese perfil de tu vida, ¿no? Y bueno, tu vocación, porque bueno, a ver, es un lujo hablar con una persona con trayectoria. Aparte ha sido profesora mía, Lili, y muchas de las cosas que hemos aprendido o he aprendido en el claustro las aprovecho inclusive en este espacio de 30.000 veces literatura, aunque no parezca, sí, hay un sustrato, hay un sustrato, sí, hay que pensar la realidad, diría, diría, sí, Yolanda Agüero, que la quería como... Ah, sí, Yolanda, también trabajaba. Y bueno, que haces eso, viste, que para nosotros eso es muy importante. Y sí, sí, sí. Y bueno, ir sembrando así en el camino, en el camino, en la alguna huella. Claro, claro. Yo me acordaba que estuvimos en un encuentro, en un taller que hiciste, en la biblioteca, ahí del... En la biblioteca. En la biblioteca de la Escuela Estética Alucinada. Claro, y estaba marcado en ese día también, que bueno... Omar, sí, sí, fue muy buen ese encuentro, muy interesante. Sí, sí, bueno, con Omar Cao todo era interesante, donde estaba Omar Cao era una cosa como el maestro de la poesía, lo llamo yo. Tendría que repasarla, porque está la juntada esa, está Liliana, el mundo del Forte B está, está, sí, 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 y ahí está, hay algo que es histórico, digamos que está Omar leyendo sus poemas, ¿no? Claro, sí, sí, presente. En el documental, claro. Sí, sí, estábamos en una ronda grande, era, con los mates, con los mates. Claro, gente del taller. Del taller también. Que yo coordinaba en ese momento, y había gente que habían venido con ustedes, muy interesante, una variedad de poesía y de relatos, muy buenos, sí, tú, lindas, debates. Sí, sí, es en la biblioteca de la Escuela de Arte, ¿no? La biblioteca era. Claro, que se llamaba, se llama, ¿Marielena Wolf? Exactamente, la biblioteca se llama Marielena Wolf. Otra matancera también. Otra matancera genial, ¿no? Sí, sí, muy comprometida y bueno, reconocida en el mundo, ¿no? También nos deja bien parados, Marielena Wolf. Bueno, este, bueno, ahí en la bibliografía dije que empezaste a escribir desde muy chiquita. ¿Querés contar algo con respecto a cuándo empezaste a escribir? ¿Qué fue lo que te incitó a la escritura? ¿O quién fue? ¿Cómo fue? Sí, 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 yo les contaba un poco que escribiste toda la vida, es muy gracioso ver unos cuadernos que tengo, que se acuerdan de esos cuadernos, Gloria, que tal vez ustedes se acuerden. Sí, sí, no, pero están, todavía se venden, sí, los que vienen de, sí, sí, hay, hay, sí, se venden, sí. No lo vi, pero sí, sí, y bueno, yo me hacía ahí como una especie de autopublicación, incluso con el índice, con el número de páginas y todo lo que escribía. Claro, claro, sin duda. Yo estaba en una reunión con gente que escribió y también le decía que, yo recuerdo que los sueños, o sea, tenía como todos los sueños, tenía como los chicos, y yo al otro día me despertaba y entonces le decía, le escribía y decía que eso era algo que yo había inventado, o sea, que empecé mintiendo en la escritura. Claro. ¿Lo tenías guardado eso? Sí, 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 lo tengo guardado. Claro, hasta los tiene atesorados, muy bien. Qué bien, ¿eh? Yo no, yo los he prendido a fuego. Yo he prendido a fuego. No, yo estoy muy bien guardadito. Qué bien, qué bien. Claro. No, nada, y también les contaba que soñé desde muy chiquitita, cuando yo decía que iba a ser maestra y escritora, así que seguí ese camino, seguro, y también les contaba que tenía a mis viejos, mi papá y mi mamá, que eran también artistas, así que a lo mejor era literario, mi papá y mi mamá también hacía lo que se conocía en aquella época como declamación. Claro. Claro. Y yo iba a estudiar cómo decir los textos, ¿viste? Sí, sí. Es muy interesante eso y, bueno, así que desde chiquitita a ella estaba rodeada de teatro, de literatura y, bueno, y el ajo por la docencia, en realidad no sé de dónde salir porque no tengo a eso. Ellos no eran profesores, directamente eran artistas, ¿viste? Claro. Y yo me encantaba, me encantó siempre estar en las aulas. Bueno, de hecho me jubilé, como les conté, ahí en el 19 y sigo laburando. Claro. Y sí. Estoy todavía en algunos lugares de trabajo porque me gusta mucho. Claro. ¿Estás como docente trabajando o dando talleres? Sí, las dos cosas porque en realidad lo que dejé fue la dirección de la escuela. Claro. Y continué con los talleres de lectura y escritura que los estoy dando ahí en la CTA. Claro. Son los que nacieron en la escuela de estética Lucina Álvarez y que el macrismo cerró y que eran los de los adultos, ¿viste? Claro. Nada, la CTA nos invitó, nos dio el espacio y ahí estábamos, tengo dos talleres allí. ¿Lily, dónde estaría el Florencio Varela? Estaba en la calle Varela. Sí, Varela. Varela y Arieta. Y Arieta, bárbaro. ¿Cómo se llaman los talleres? Sí, los talleres son dos. Uno se llama Mostrando la hilacha. Qué lindo. El otro tiene un nombre muy lindo. Bueno, pero ese Mostrando la hilacha era el que estaba acá. Exacto. Era el que fuimos nosotros. Sí, mirá qué bien cómo te acordás. Sí. Gracias a Dios. Y después, bueno, la gente empezó a buscarlos y empezó a escribirse, entonces me armó mucha gente, así que abrió otro taller que se llama Les Cacatúes Sobrevuelan la Matanza. Mirá. Bien, ¿qué tal? Tiene un nombre un poco gracioso y me lo he dicho. Está bien, está bien, está bien. Escuchame, Liliana, y para los que quieren, por ejemplo, ir a tus talleres, se tienen que comunicar contigo por Facebook, así. ¿Algún correo? Sí, se pueden comunicar conmigo por Facebook o a la CTA, que también tiene estas de las redes, y ahí es increíble. O sea, yo no tengo de memoria el teléfono de la CTA, pero bueno, por Facebook se pueden comunicar. Está bien. Claro, claro, sí, sí. Está bien. Y ahora, ¿lo estuviste dando virtual? Estuve dando los virtual los octubre, todo el tiempo. Vamos a armar una muestra que va a ser un video editado con textos, canciones e imágenes de trabajo que hicieron la gente que vino al taller, así que cuando tenga la fecha precisa, les invito así, y ustedes pueden también invitar a la gente que quiera contestar para ver y escuchar un poco nuestros textos, ¿no? Y otra cosa, Liliana, ¿son gratuitos estos talleres o arancelados? No, no, hay un arancelamiento que es bastante económico porque está en el marco de la CTA, que nos presta el espacio. Claro, claro, está bien, está bien. Y también tenemos una política que es que a quien que tenga dificultades para pagar tampoco tiene problemas para venir. O sea, a veces asamos a nadie, ¿viste? Está bueno, está bueno que lo digas también, ¿no? Que se sepa, porque si no es como que estamos en ascuas o tienen que averiguar si se paga, si no se paga. Sí, generalmente siempre es... El arancel es económico, es accesible. Claro, es un... En principio se sabe eso. Está bueno eso, sí. Te mandaba un saludo, un abrazo muy fuerte para Liliana, de parte de Omar Álvarez. Bueno, qué amor, gracias. Igual para él. Bárbara. Bien. Hemos tenido también unas charlas y momentos muy hermosos con la madre, la presentación del libro de la escuela. Bueno, mi hijo está divina, divina. Qué muy bueno. Bueno, gracias a él, el mural, el nombre de la escuela. Claro, claro. Bueno, nos está mirando nuestra cuñada, Nancy Aguirre, mi hermano. Bueno, perdón, pero bueno. Segmento familia, ¿qué tal? Hola, Nancy, Marce. Saludos. Saludos. María, Mariela Natalia Tobárez-Guansen, nos está mirando de San Juan. Sí, ella es también docente. Docente y otra docente también, Adela Margarita Salas, que se resiste a tirar la toalla, ¿no? Sí, porque es más fuerte, ¿no? Debe ser, sí, claro. Cuando lo llevas así en la sangre, digamos, como que te cuesta. Bueno, a sus 70 años va, bueno, ahora no, pero va a dar clase allá a los adultos, ¿sí? A los adultos, en los kilómetros. En los kilómetros, que la cuidan, que la llevan, expone, tal, tal. Está buena. Aparte, como dice, mi mamá, a mí me pone contento saber eso, ¿no? Porque mi mamá aprendió de grande, ¿viste? Cuando Alfonsín, que recuperamos la democracia, bueno, una de las grandes barbaridades también, además de otras cosas, es que, bueno, los militares hicieron, bueno, dejaron un tendal de analfabetismo terrible, y bueno, y el gobierno de Alfonsín le metió mucha pila a eso. Y bueno, mi mamá estaba reagradecida, vos sabés, Lili, estaba reagradecida porque ella pudo terminar su primaria, en la escuela 80, a la noche iba, y bueno, con otra gente también mayor como ella, digamos, va, mayor, 40 y pico. Cuando hay oportunidades y el Estado está presente, y hay mucha gente, la mayoría de las personas tienen ganas de ir por el lado de la cultura, por el lado de la arte, yo no lo dudo, digamos. O sea, por ahí, en la fase de oportunidad, nos estamos poniendo grandes artistas, ¿no? Claro, claro. Y creo que si el Estado está ahí, y ahí hay un motivo de incentivación, se va por ese lugar, ¿viste? Se va por ese lugar, está bueno. Muy bueno. Claro. Bueno, ¿algún mensaje más? Adela dice, sí, jajal, borrador, se ríe hasta que los alumnos no me lo tiren a mí. No creo, Adela, no, te llevan bizcochos, te llevan cosas, ¿qué te van a tirar del borrador? No. Bárbaro. Abrazos, abrazos para todos, de Luz Elena Sepúlveda, desde Colombia. Muy bien. Y bueno, no, no hay nada. Liliana, ¿has editado algún libro? ¿Has podido editar? Sí, nosotros con el taller venimos editando desde el año 2001, mirá qué año para empezar a editar. Uh, mirá. Ese fue, ese fue un libro terrible. Decímelo. Y bueno, editamos, el último fue en el 17, después de 2017, ¿no? Después empezó a complicar económicamente la cuestión, y lo que sí hacemos ahora, bueno, después la pandemia también, este, estamos publicando en el blog, en el que tiene un blog que se llama Lucina Resiste, o que así como un blog de post, Lucina Resiste. Ente. Y ahí hacemos todas nuestras publicaciones, por ahora en este estado de pandemia, pero más allá de la pandemia, a medida que transcurre el tiempo y estamos trabajando con los sectores, lo hacemos a partir del blog, y se da la posibilidad también a partir del papel, ¿no? Lo que pasa es que en el año en que terminamos de hacer la última publicación, ya venía complicándose económicamente la cosa, y después, bueno, esto de la pandemia terminó de... que terminamos un poco, pero un poco, porque ya seguiremos. Ahí están, ahí en ese libro están los talleristas también, que sí, como... Sí, ese libro, es un libro que... Como una antología, ¿no? Vendría a ser. Una antología de poesías y relatos. Claro. Y yo, particularmente, un libro mío propio, así de literatura, no, yo publico también así en antologías. Claro. Y lo que sí escribí, así son manuales, para la escuela secundaria, esas cuestiones, siempre en el ámbito de la literatura escribo. Claro. Pero publicar sola yo no, sino siempre con otras personas. Está bien. Está bien. Sí, no, aparte lo colegiado siempre trae... Siempre hace claro, el intercambio, claro, es aprender, uno no termina nunca de aprender. Sí, yo también, sí, 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 es lo mismo. Sí, un abrazo fuerte para todos, compañeros, bueno, Omar Álvarez, y muy bueno, Issa Esponda, la nota acá con Liliana. Liliana, queremos escucharte, queremos escuchar tu literatura, ¿no? Bueno, obvio, obvio. A mí me gustaría, si usted me permite, yo tengo dos textos que no son largos. No, 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 tranqui. Bueno, uno es, que no es mío, que es de Luisa Soto, que es una artista plástica y escritora, que es un texto muy hermoso para Lucina. Bueno, perfecto. Me gustaría leerlo, porque si está también Omar escuchando, es muy bello. Bueno. Después les leo uno mío. También, 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 también. ¿Lo leo ahora? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Bueno. Tenemos tiempo, quedate tranquila que tenemos tiempo. Ah, perfecto. El texto se titula Lucina Brilla, de Luisa Soto. Hay 30.000 pañuelos blancos y cada uno tiene un nombre, bordado, escrito, letras sobre el fondo blanco. Un pañuelo dice Lucina Álvarez. Lo obro, es papel, un diario donde Lucina, periodista, escribe. Lo abro, es un plano, el plano de una escuela. La escuela de estética número uno, donde Lucina enseña. Entra viento con ventana y el pañuelo se mueve. Lo doblo apresuradamente. Entre las palmas de mis manos crece y se hace libro. Un libro. Lucina lee libros. Lee con y para otros y otras. Lee con sus alumnos y alumnas. Les presta, les recomienda, les hace escuchar las palabras para que puedan entender, para que puedan decir, para que puedan decirse. Ciego el libro fuerte y es un cuaderno, donde los niños y las niñas plantan las palabras, brillan las frases, llueve en juicía. Las palabras se construyen en ciudades, se crecen en árboles, se soplan en nubes y vuelan. Entrelazan sus letras en estrofas, en recuerdos, en vibrantes y vivas palabras que cuentan mondos, que inventan galaxias, que dicen sentimientos, que ríen, que lloran y que gritan. Gritan las palabras. Gritan Lucina arrebatada. Calla. Lucina silenciada, escondida. Lucina sin aliento. El pañuelo cae, está en el suelo, se envuelve dolorosamente sobre sí mismo. Es un pequeño trapo desgarrado sobre la tierra oscura. No hay palabras. Sopla el viento y las puntas del pañuelo. Parece palpitar como las alas de una mariposa. Cuando nace, respira y con un impulso irreverente se hace pájaro. Vuela, ahora libre, Lucina amordazada, Lucina desaparecida, espera el momento preciso, el instante oportuno para aparecer como un libro olvidado en una calle. Aparecer como un cuaderno relatando su paso por la escuela. Surgir en la memoria de los niños y las niñas, de los adultos, ancianos, que recuerdan la alegría de las palabras, las poesías que florencian sus días. Renace en un hombre de escuela, de su escuela, y baila en los recreos. El pañuelo del alma, el pájaro del corazón, el sonido que no se silencia. Viaja, Lucina, vuela, Lucina. Lucina es memoria viva, Lucina. Lucina brilla. Precioso. Precioso. La verdad que te hacía imaginarla en el pañuelo, ¿no? Es muy belleza, muy belleza. Que viene explicado. Sí, y Luisa es artista plástica. También trabajaba en la escuela de estética y ahora también quedó como todos los que teníamos, los talleres de adultos, dando talleres en lugares prestados, en su propia casa. Y ella, a mí me gusta mucho la escritura de ella porque evidentemente lo plástico, todo lo que ella hace en arte plástico, lo coloca en la palabra, ¿eh? No sé si lo pudieron apreciar cuando habla de un objeto que se va transformando a medida que transforme el relato. Claro. Y se va haciendo imagen. Se va haciendo imagen. Lucía Soto, la anoté a Lucía Soto para... Luisa, Luisa. Luisa, Luisa Soto. No sé por qué dije Lucía. Lucía, te quedó por Lucina. Sí. Porque... Sí, porque... Muy buena, muy buena escritora. A mí me gusta mucho Luisa. Tiene un montón de textos. O sea, yo trabajo con ella porque además de los talleres yo trabajo con escritores y escritoras de forma personal, ¿viste? La gente que quiere publicar o que quiere trabajar sobre su literatura. Tú, claro. Claro. Entonces hago así como el trabajo de correctora y... Y más desde el ámbito de lo literario en el estilo o la propuesta de poder encontrar el camino particular de la escritura, ¿no? La individualidad como escritores y escritoras. Claro. Y... Bueno, digamos que es un acompañamiento en la escritura. Claro, claro. Y ella tiene unos trabajos muy bellos. Tiene unas imágenes... O sea, yo leo los textos de ella y veo la imagen como en la escritura. Claro, sí. Es lo que proyecta. Lo que proyecta la escritura. Sí, acá dice... Hay dos mensajes. Dice que hermoso y hermoso dicen Omar Álvarez y Vicky Paganini también. Ah, qué bueno que Omar está ahí. Claro. Sí, se quedó firme. Firme, firme como esta. El rulo de estatua, decían, ¿no? El refrán popular. Sí, bien de barrio, sí, bien de barrio. Y es muy bello. Surgió, bueno, viste, Lucina es como una potencia que siempre está produciendo algo en el mundo. Te puedo estar un día hablando yo. También como Omar habló desde su lugar. O sea, yo podría decir que las cosas mágicas que he pasado desde que conocí la historia de Lucina hasta ahora no te puedo explicar. O sea, cosas increíbles. Vamos a decir, no, esto no puede estar pasando. Y pasan cosas a partir de lo que Lucina provoca. Claro. Sí, sí, sí. Mira, creo que debe ser algo, una particularidad de los escritores detenidos desaparecidos porque nosotros también nos pasó con Delphort cosas increíbles. Y este tema, a ver, que nos estén mirando del exterior, como siempre decimos, ¿no? Porque acá nos acompañamos, ¿no? Es como que todos aprendemos, digamos, contamos nuestra experiencia y, bueno, tratamos de pasar lo mejor que podemos en este contexto de pandemia mundial. Bueno, que nos tiene, ¿no? Que nos complica un poquito la existencia. Y, bueno, nos hacemos compañía. Pero siempre estamos aprendiendo, aprendiendo algo, ¿viste? Es increíble y la verdad que, y se lo debemos a Delphort en principio y a los compañeros detenidos desaparecidos porque nosotros uno piensa una cosa y te resulta otra totalmente distinta. Es increíble, es increíble, pero es así, sí, sí. Y las personas como nosotros, como ustedes, como yo, que lo vivimos, podemos dar cuenta de eso y es así. De acuerdo. Bueno, ¿quieres compartir algo tuyo? Bueno, les leo un pequeño texto, lo mío, por ahí no tiene tantas de ese tipo de imágenes, pero hay algo ahí que es una idea que me está rondando últimamente. Esto se llama Cuando aparezca mi palabra. Y dice, te trago realidad, te mastico, te desintegro. En mis entrañas se produce la revolución que quiere escaparse como palabra vomitada, mientras que mi cabeza batalla por salir otra palabra y palpita mi corazón. Sospecho que lo que diga podrá dar cuenta de lo real, pero no lo sé y no quiero saberlo. Lo que en verdad me preocupa es que no pueda dejar emerger lo que quiere estallar por mis ojos para que vos puedas masticarlo. Pero te advierto que hay pasión en ello. Y sé que cuando aparezca esa mi palabra, habrá más humanidad que de vos se ríe a realidad. Reconozco que tengo miedo, sin embargo no dudo, porque en el último estallido el cielo se separará en dos y encontraré algo más allá. Entonces, como impulso y vuelo, mi costado dice adiós, se desgaja. Al final siempre hay algo que me empuja. Solo así sabré por fin que no se vive ni se muere en mal. Muy bien, muy bien. Es como una búsqueda permanente. Y bueno, está bien. Siempre estamos buscando la vida, la poesía que no es ajena a la vida, es una búsqueda. Estamos siempre, es un periplo, diría un amigo mío. Estamos caminando siempre. Me gusta pensar a mí sobre lo real en relación a lo ficcional, ¿no? Muchas veces pienso que aquello que leemos en la ficción es realmente lo verdadero. Claro. Porque nos da cuenta del abuso verdadero que surge de la entraña de aquella persona que escribe. Claro. Y que no hay verso en eso, ¿no? Sí, ciertamente. Y en cambio la realidad puede ser disfrazada de alguna manera y no sé si es tan real. Claro, sí, no, está bien. Como una pregunta sobre la ficción y la realidad. Sí, está bueno, está bueno. Y sí, aparte, digamos, son temas literarios, ¿no? De la filosofía literaria, de alguna filosofía literaria. Porque hay muchos renglones, ¿no? ¿Dónde está la realidad y dónde está la ficción, no? Que es lo real y lo ficcional. Sí, exactamente. Se han gastado bastante pensamiento también, libros. Se han escrito, ¿no? Sí, sí, es interesante. Es interesante, es interesante pensarlo, sí, sí, sí. Además, para darle valor a las producciones artísticas en general, más allá de la literatura, ¿no? Observar el arte es observar el mundo. Así que de ahí aprenderíamos un montón de cosas y nos detuviéramos un poco más en eso, ¿no? Tal vez. Abrir, como decía, dijo una vez Olin, hace poco abramos la ventana, que ahí vamos a encontrar un montón de cosas. Para mí el abrir la ventana a lo artístico es poder encontrarse con el mundo, con el mundo verdadero, con lo que es, con la palabra de la humanidad. Creo que podría ir por ese lado. Y poder expresarla, ¿no? Sí, sí, totalmente, y poder ponerla, ¿no? Como yo digo, el camino texto que quiere estallar de alguna manera. Claro, claro. Y la posibilidad, en el caso de las personas que escribimos, o que transcurrimos por algunas otras situaciones artísticas, es ponerla en juego, hacer una acción con eso. Y llegar al otro. Y llegar al otro. Bueno, ¿qué más tenés, Liliana? Porque no vas a leer eso solo. Claro, no, tampoco tan... No me preparé otra, ¿qué más te voy a hacer? Tan económica, ¿no? Pero, escúchame. Lo que pasa es que yo te explico. Liliana Leva está preparada, ¿sí? La profe, ella está preparada para lo tradicional. Nosotros no, nosotros somos rebeldes como los 30.000. A ver, no tenés 5 minutos, tenés 5 horas para leer poemas, para hablar de literatura. Bueno, 5 horas, Ricardo. Bueno, tanto 5 no, pero bueno. No podemos ser rebeldes de otro modo, bueno, entonces rompemos el esquema de los cafés literarios, de los encuentros, que decís, bueno, léete un poema y listo. Decís quién sos y, viste, medio así a la cachetada, porque son un montón para leer, viste, y todos tienen que participar. Que está bien, es la dinámica y es lo justo, digamos, ¿no? Es lo que tiene que ser. No tenés nada por ahí, este mismo. Sí, que lo hagas. No, ¿sabés qué? Que no tendrían que buscar en mi computadora. Sí, está bien. Está bien, bien como era el tema del tiempo. Y yo te dije, yo te dije, bueno. Pero, bueno, igual pueden buscar, la gente puede buscarlo en el blog. Claro, sí, exactamente. Claro, bueno. Bueno, lo importante, vamos a repasar, a ver, vamos con aviso, los blogs de... El blog, entonces, es... Se puede buscar en CTA Arte, que es CTA de la Matanza. CTA Arte, bien. Así que lo pueden buscar también por Facebook y por Instagram. Está en Arela y Arieta, cuando volvamos a la presencialidad, puedo pasar por ahí tranquilamente, sino comunicarse por esos medios. Y en el caso particular de los talleres que yo coordino, que tienen esos nombres, porque ya surgieron con ese nombre que ustedes me curraban en Mostrando la hilacha, y ahora es Cacatuet sobre bolas las matanzas, está dentro de un, digamos, de un colectivo que le pusimos el nombre Lucina Resiste, porque somos esos talleres que fuimos, que cerramos de la escuela. Entonces quedamos como con la posibilidad de resistencia para pensar en la vuelta a las escuelas, a la escuela estética y a todas las escuelas estéticas, porque los adultos y adultas también tenemos derecho a la educación artística, ¿no es cierto? Claro, sí, tal cual. Porque no todavía en ese espacio la escuela estética, así que pusimos Lucina Resiste y le colocamos ese nombre al blog. Si entran al blog van a ver una foto muy conocida de Lucina, y que también está representada en el mural que está en la pared de la escuela estética. Ahí en el blog está explicado, yo escribo una explicación de lo que, de todo esto que estoy hablando, del origen, etc. Cada vez que surge alguna cuestión, como por ejemplo esto que es la horrible situación que pasamos con el albergue de la baldosa en la escuela estética, ustedes fueron principales protagonistas por descubrir el desastre y denunciarlo. Todo esto está publicado en ese blog también, más allá de los textos literarios. Claro. Yo también a veces publico ahí mis textos y otras veces no, porque le doy mucho espacio. A mí me interesa mucho dar espacio, ¿viste? Yo publico la antología y todo, pero a mí me gusta mucho que la gente se anima. A veces vienen al taller y no sé si yo no sé escribir, escribo más, ¿viste? Con esas cosas que... Y yo creo que en cada acera hay una potencia, lo que hay que buscar es elaborarla, porque no es una inspiración ni baja no sé quién de no sé dónde decirte qué es lo que tenés que hacer. Es un trabajo. Claro. El arte es un trabajo que cuesta mucho, que te enoja, que te da felicidad, que produce un montón de situaciones y que por eso tiene tanto, tanto valor, ¿no? Y es necesario que se sepa eso. Por eso habilito con mucho placer la publicación. Y hay Héctor Corti, ese editor de ese blog, y él busca para cada texto una imagen, así que tiene una estética también particular, el blog, que lo van a ver si quieren participar, a ver la muestra que vamos a hacer en diciembre, y yo después les paso precisamente el día y todo. Buenísimo. Así que ahí está bueno para encontrar toda la información que quieran. Que sería buenísimo, ya que los escuchan a ustedes, gente de otros lugares lejanos, también pueden, porque yo ahora estoy en la virtualidad y estamos laburando así, en la virtualidad, y es muy interesante lo que está pasando. O sea, pudimos obtener lo que no es poco, digamos. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, bien, a ver, mensajes, mucha potencia, muy bueno. No, dice Omar Álvarez, precioso, Vicky Pagani también dice, Moisés Vivanco desde Chile, nos manda saludos, están mirándonos. Gracias. Desde Colombia, Victoria Elena Río, la escritora, dice, una búsqueda con respecto a la poesía, la búsqueda poética, pero es que es permanente. Nos está mirando Leandrito da Silva, el joven poeta de acá, Leandro da Silva, de Rafael Castillo, Villa Escalo, como se dice él. Ana Frey, sí, presente, la matanza presente, vamos, todavía. Sí, estamos en todos lados, tocá lo que sea, brota un matancero. También está Andrea Cordúner, también dando vuelta por ahí, Adela Margarita Salas, dos matanceras más. Ana Frey, eso nos está mirando desde Lima, Perú. Está Roberto Álvarez, también, de acá de La Matanza, de Villa Madero, creo que es un compañero ahí, nos está siguiendo también, un abrazo. La primera vez, Roberto Álvarez. No, se ha enganchado otra vuelta. Bienvenido. Mandan corazones, Silvia Aldeanes, desde Talca, Chile. Bueno. Bueno, hasta acá. Bueno. Sí, estamos bien latinoamericanos, la verdad, algo inesperado. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, creo que, yo tenía alguna pregunta para decirte, pero bueno, se me fue. Y bueno, las preguntas son así, como dice Cortázar, se olvidan, se vuelan. Sí. Sí, vos sabés que tenía, y bueno, después por escucharte se me fue. Liliana, te agradecemos, te agradecemos este momento de escucharte, ¿sí? Porque, bueno, es la primera vez que estuviste, acá en 30.000 veces, no será la última. En realidad la segunda, porque habíamos dialogado con... Ah, sí, tenés razón. Sí, perdón. En aquel atentado. En ese día también, sí, sí. Pero, bueno, a mí me encanta, gracias, gracias mil, gracias a ustedes por invitarme, por el compromiso que tienen, por todo lo que, la potencia que ustedes tienen, en convocar, y en dar la palabra, y bueno, yo estoy especialmente agradecida por todo lo que hicieron en relación a lo de la baldosa de Lucina, y tener en contacto, ponernos en contacto con Omar, que es un amor, y a quien quiero muchísimo, ¿no? Y entonces todo eso, trae mucha energía, la verdad, que estos espacios tienen que, tenemos que permanecer abiertos y, viste, recepcionando a la gente que quiera participar, porque es muy hermoso, muy hermoso. Claro que sí. Te agradezco yo a ustedes. Claro que sí. Bueno, bueno, Liliana. Bueno, gracias, Lili. Te mandamos un beso grande, y bueno, esperamos el link que nos decís para participar o para ver, y después cuando se haga todo, se haga todo presencial, bueno, en menos 50, para poder estar en uno de los talleres, o cuando hagas algún café literario, acordate de nosotros, que bueno, visitamos, registramos, que leemos por ahí algún poema. Sí, claro, claro, cómo no, tenemos que hacer esa juntada, obviamente, ahora que estamos deseando, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, 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 uy, va a ser terrible cuando podamos, va a ser terrible. No nos va a dar el tiempo. Claro. Pero bueno, mientras nos dé la vida, mientras nos dé la vida, después el tiempo nos dará el lugar. Y bueno, sí, si no nos lleva puesto el coronavirus. Espero que no. Bueno, Liliana, un beso grande y muchas gracias, ¿sí? Salido un cariño a tu esposo también. Bueno. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Buenas noches, Liliana, estamos en contacto. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Qué bárbaro, qué lindo. Qué lindo el charlar con Liliana Leva, mi profe también, una gran profesora que he tenido. Pero es más joven que usted, me parece, ¿o no? Sí, bueno, pero yo soy... Ha sido su profesora, pero me parece... Sí, bueno, no, ella más joven, vos también, pero yo hice de grande patria las cosas. Bueno, bueno. Y siguiendo el ejemplo de mi madre. Vamos a decirle... Siguiendo el ejemplo de mi madre, que le dije que ella hizo la primaria de adulto, bueno, no puso que ir más, quería mucho a Alfonsín, lo dije como 40.000 veces, estaba muy agradecida a Alfonsín. Sí, lo dijo, lo dijo. Sí, Perón, Perón, Evita y Alfonsín, era una cosa, veo, ella era ella. Y era brava cuando decía, no, porque está, y te decía, y tengo muy gratos recuerdos del esfuerzo que le ponía a mi mamá en hacer las cuentas, bueno, arrancar de cero, ¿no? Porque ella preguntaba también, yo quiero compartir con todos un poema que compartió mientras estábamos charlando con Omar, sí, lo puso entre los comentarios de, bueno, de una poeta matancera, precisamente, una joven poeta matancera, Andrea Corduner, sí, que escribió lo siguiente en uno de los comentarios, es una poesía. Entre santos caninos, el viento se hizo hierro, guardapolvos de sombras herméticas, lágrimas del sol, del rojo, invierno silenciado por la monstruosidad de esa época. La verdad que hay acá algunas imágenes que sí, eh, sí, sí, la verdad es muy bueno, bueno, no sé si ha surgido, no sé si está Andrea escuchándonos todavía, eh, pero bueno, ha surgido de esta charla que hemos tenido con Omar, y luego con, ahora recién, con Amar Álvarez, hermano de Lucina Álvarez, y ahora con Liliana, la profe Liliana, Liliana Leiva, y bueno, la verdad que está muy lindo, es breve, sí, pero está muy, muy representativo, ya lo, lo, lo voy a, a tener acá. Entre llantos caninos, el viento se hizo hierro, guardapolvos de sombras, herméticas, lágrimas del rock, invierno silenciado por la monstruosidad de esa época. La autora es Adriana Corduner, de acá de La Matanza, escritora, promotora cultural, sí, tiene, está muy laboriosa, Andreita, sí, Andreita, sí, Andreita, que sortea. Gracias, Andrea, muchas gracias por compartir. Digo Andreita porque es más joven, por compartir, sí. Nosotros somos más jóvenes que Andrea, pero bueno, nos gusta acelerar desde que tenemos muchos, muchos años, y bueno, y actuamos en consecuencia, con esta apariencia.